que no me digas suegro carechimba que no me digas suegro que quieres que te baje de la mierda de aquí pues te bajo de aquí carechimba así tenga que bajar a ese otro carechimba él ya es de la familia de la familia y que más culebrero bien o que vea aquí estoy con el parcero Luis Carlos y me va a servir de cómplice para hacerle una broma al abuelo le vamos a decir que él es mi chugardari si o que Luis Carlos que regalito me trajo aquí le tengo el regalito papi bueno para allá pues para atrás para atrás y por qué para atrás yo no lo voy a llevar a él ahí atrás él va adelante porque es más importante ay pa es que yo le tengo una sorpresa que chimbada pues con este pez papi que vas papi como estás papi el regalito que te prometí papi ay es que a vos te quiero mucho papi esto era lo que yo te había en estos días que me gustó mucho que íbamos en el centro comercial el regalito que te prometí papi ay papi gracias 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 papi que y esa vaina gracias que papi que y este quien es este carechimba quien es el es mi chugard que yo lo voy a presentar a usted que como así que sugar y que sugar que carechimba y que papi y que suegro y que suegro como así que suegro y que suegro y me trajiste fue el último suegro de la chima yo no creí que me ibas a traer el último esto que quiere decir esta chimbada papi me tienes aquí un momentito que quiere decir esta chimbada de sugar Yo te quería presentar, él es Rami, él es Rami, te lo quería presentar, Rami, Rami, él es tu suegro, él es mi padre, o sea tu suegro, si me volverás a decir suegrito, nos tenemos que a**ar aquí, carechimba, respetame, por la edad de Jehová, el amor no tiene edad, 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 ¿cómo así que amor, hombre? Y además Rami me regalará el iPhone 14, ¿cierto, papi? Vamos ya por él, pero primero invitamos al suegro a almorzar, te voy a dar un iPhone 14, que te dé un iPhone 28, el carechimba, te puede dar un iPhone 28, el carechimba, para mi suegrito ya te dije que no me volvés a decir, no me volvés a decir suegrito, que nos tenemos que quedarnos de asquilar, Yo que debes hacer con un centro comercial, eso de pajero fue que me paraste, vamos al centro comercial que le gusta a usted, a ese que le gusta a usted, y a qué vamos a ir a hacer, mi Rami nos va a invitar a almorzar, Ay, mi Rami, que lo invite a usted, carechimba, yo no tengo hambre, ni necesito que ningún, que ningún carechimba desconocido, me invite a mí, Qué vergüenza contigo por el tema de eso, que vergüenza, papi, a vos no te da pena y le volvés a decir papi, esos chavos, no le decían los chavos que están, los chavos que están armando vos aquí con este carechimba, mi bien, mi carechimba, y que suegrito, suegrito, respete a mí, carechimba, y vos también respetado, hombre, cariño, ¿qué hacemos para contestar a su padre? Pues yo no sé, cariño, que le diéramos, porque está muy juzgado, a él le gusta mucho, a mí no necesito que no hay contenta de ningún carechimba, cariño, yo creo que, cariño, sí, cariño, cariño de la chiva, Que no me digas, suegro, carechimba, que no me digas, suegro, carechimba, que no me digas, suegro, que quieres que te baje de las guas de aquí, pues, te bajo de aquí, carechimba, Así tenga que dejar así otro carechimba, él ya es de la familia, ya es de la familia, de la familia, y mi mamá, mi mamá lo invitó a almorzar con nosotros, Ay, carechimba, ay, 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 que mi mamá lo invitó a almorzar, y además él me va a llevar a vivir, El motor lo saco de la chiva, y además él me va a llevar a vivir, vayase a vivir con ese carechimba, Si vaya aquí, que lo ponga a vivir como un rey, carechimba, pero a mí no me digas, ya el apartamento está listo, papi, Ay, apartamento, sí, apartamento de la chiva, es el show, Le vas a llevar a este carechimba, ¿para dónde? ¿Para jodir un puente o qué? No, qué pena contigo, es que no se ponga bravo, que vuelve y me dice el suegro, Papi, sabes que no lo llevemos, carechimba, 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 se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, No, bájese usted, y además está muy escandaloso y no nos da privacidad, y necesitamos un piquito, Necesitamos dame un piquito, se bajó, se bajó, se bajó, ya, se bajó, Ay no, man, yo no aguanto más, el que no aguanto más un piquito de mi papi, y tú ahí, bájese, bájese, Chao, 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 ya te bajas pues, pero qué, va, qué hubo, qué hubo con mi papi, Y además este carro lo está pagando él, él es el que paga las cuotas si yo no sabía y si no yo no me monto en este carro es más de él que mi hijo y suyo yo sabido yo no me monto no 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 para donde va no 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 chao chao no me monto en este carechimba el carro si yo sabía esa chaqueta igual esa chaqueta que usted tanto le pone se la mandó él ¿me la mandó él? este fue el carechimba que mandó la chaqueta y esa gorra también se la mandó él y la gorra y la chaqueta le devuelvo esa carechimba yo no necesito chao chao que nos vamos váyase carechimba váyase un topar de carechimba así no me gustan los suegros que no me volvas a decir suegros papi casi no nos dejan solos casi que no que cosa tan berrasca cierto tan tremenda